Gracias, Ana Vilma. Así es, en el Hotel Sheraton, presidente, ya finalizó la conferencia de prensa donde organizaciones sociales han presentado su proyecto de más de 1.100 observadores internacionales que estarán vigilantes de este proceso electoral del próximo domingo. Para que nos amplíe un poco más, vamos a conversar con María José Tejada, ella es miembra de la Fundación Visión Democrática. ¿Cuál va a ser la participación activa en este caso de jóvenes? Más de 350 jóvenes van a estar ustedes observando el proceso. Así es, bueno, como ya lo mencionó, somos 350 jóvenes que representamos a diferentes universidades del país y al igual que todas las fundaciones que están acá, pues lo que nosotros queremos es abonar al proceso electoral, dar como certificar la veracidad del proceso y pues qué mejor que los jóvenes se comiencen a involucrar en la democracia de nuestro país para hacerlo. En esta red de observación van a participar alrededor de 22 organizaciones del país que van a estar en un esfuerzo conjunto. ¿Cómo se van a comunicar y cómo va a ser el trabajo territorial en los centros de votación? Pues cada organización tendrá su proceso. Nosotros como FBD, pues aprovechando las ventajas del voto residencial, vamos a desplegar a nuestros observadores donde a ellos les toque votar. Ese es el centro de votación que van a estar vigilando. Gracias, María José. Gracias. Bien, Ana Vilma y amigos saludantes, así la información en desarrollo. Comentarte también que miembros de esta observación son también de los salvadoreños en el exterior. A la fecha ya van más de 2.225 votos recibidos del voto de los salvadoreños en el exterior. Esto representa un 21% de las personas inscritas o empadronadas para este proceso. Esta es la información en desarrollo desde el Hotel Charaputón, presidente, y con esto regreso contigo. Gracias. 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 Gracias.